Y cada año el Movimiento Cultural Leonel Rugama realiza un encuentro con jóvenes poetas con el propósito de compartir conocimientos de las actuales tendencias literarias. En esta ocasión asistieron 60 poetas de los distintos municipios del país al Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Este encuentro también forma parte de la jornada en honor a la lucha y ejemplo del poeta y héroe nicaragüense Leonel Rugama. Crónica TN8 Sobre crear espacios donde ellos puedan también expresarse, donde puedan conocer más la literatura, tenemos hoy algunos espacios donde estaban compartiendo con nosotros representantes del Ministerio de Educación que van a tener dentro de poco un festival de literatura joven y ellos también estaban extendiendo la invitación a los muchachos para que puedan participar. Esto va a ser en el mes de octubre, conmemorando esa fecha histórica de Leonel, donde Leonel se muestra como ese gran pueblo, donde Leonel se muestra como un aguerrido, escritor que a través de sus letras hizo cambios sociales. Entonces eso es lo que estamos inspirando en los jóvenes el día de hoy. Para los que somos líderes juveniles en nuestros municipios y en nuestros distritos, esto es importante porque los espacios y los talleres que nosotros desarrollamos allá también los compartimos con los jóvenes. Entonces se desarrolla el taller, pero a la vez se desarrolla la creación de una obra o de un poema.